Hola a todos, mi nombre es Claudia Becerra, soy egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña, soy ingeniera de sistemas. Actualmente me desempeño en una compañía de calidad de software y quiero compartirles que el proceso formativo que me brindó la universidad me ha dado la posibilidad de liderar proyectos a nivel nacional e internacional, entonces hago una cordial invitación para aquellas personas que próximamente acceden a la educación superior, para que se inscriban en la universidad, para que revisen la variedad de programas educativos que ofrece y considero que la universidad nos brinda las herramientas necesarias para estar a la par del mercado laboral y estar a la altura de cualquier profesional de las demás universidades en Colombia, entonces están cordialmente invitados y espero que hagan parte de nuestra alma materna.